Buenos días. El último monitoreo a nivel país indica que en las zonas afectadas por el sistema frontal se reportan 1.991 personas damnificadas, siendo las regiones de Bío-Bío, O'Higgins y Metropolitana las que concentran los mayores números. Por otro lado, 53 personas permanecen albergadas y 1.475 personas aisladas. En el caso de la afectación a vivienda se reportan 3.437 con daño menor, 635 con daño mayor y más de 4.000 viviendas aún en evaluación. A nivel nacional, durante la mañana de este domingo se mantenían más de 507.000 clientes sin suministro eléctrico entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, de los cuales más de 355.000 corresponden a la región metropolitana. Es importante indicar que tal como lo informamos el día de ayer, la Dirección Meteorológica de Chile estableció una alerta meteorológica por vientos moderados a fuertes entre las regiones de Maule y Bío-Bío, las que alcanzarían la parte sur de la región de O'Higgins con rachas que en algunos sectores podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora. Debido a este pronóstico, los sistemas regionales de prevención y respuesta ante desastres mantendrán un monitoreo permanente sobre esta situación de riesgo con una especial atención en aquellos sectores que resultaron mayormente afectados por el reciente sistema frontal. Desde Senapred solicitamos a las personas informarse sobre las condiciones del tiempo, evitar transitar a pie o en vehículo por zonas o caminos anegados, manejar con precaución y, lo principal, no internarse en zonas montañosas, ríos, lagos y mar, especialmente cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables.